en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Muy bien, acá estamos en una nueva edición de Conexión Parques. Como todos los jueves, Lía Gelfi les da la bienvenida acá a Ecomedios AM1220, con toda la información de parques industriales y también la información que les interesa a las empresas de los parques industriales. Temas muy variados. Hoy vamos a ir al norte para ver también qué está pasando con las empresas en el norte. Vamos a estar también contándoles sobre el sector de Santa Fe y un evento muy importante. Y ya aprovecho y le doy la bienvenida, que ya se acaba de sentar, nuestro columnista Cristian Dattola, experto en pymes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes, Lía. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Y vos? Bien, qué sincronización. Así te presenté y ya estabas sentadito. Espectacular. Siempre ahí alineados nosotros dos. Totalmente, totalmente. Bueno, contame hoy cuál título de lo que vas a contarnos sobre las pymes. Hoy te traje un título muy cortito que tiene que ver, ¿las pymes van a poder importar? Te lo dejo ahí, con una nueva plataforma. Bueno, es lo que se preguntan, tal cual. Bueno, vamos, ya estamos, ya estamos entonces con ese tema respondiéndolo. Y sí quiero contarles algo muy importante. Tenemos mucha información, pero una muy importante es que salió aprobada la tercera convocatoria del programa Arriba Parques en la provincia de Buenos Aires. Son aportes no reintegrables para obras de infraestructura, intramuros. o extramuros en agrupamientos oficiales o mixtos. Igual que las anteriores, es hasta 60 millones de pesos por proyecto. Y este importe no podrá superar el 90% del presupuesto total del proyecto. Algo importante para destacar en este caso es que es la convocatoria que más plazo tiene para presentarse, está hasta el 7 de diciembre, va a estar abierta. Y por otro lado, además de este plazo largo, no contempla estudios como impacto ambiental o hidráulicos. Y, bueno, si se quedan en el programa, les voy a contar cuáles son los criterios transversales que van a ser evaluados en los proyectos que se presenten. Así que así arrancamos con Conexión Parques y nos vamos a los breves de parques en la Argentina con Matías Hurtag. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía, equipo y audiencia de Conexión Parques. Aquí estamos ya listos para compartir junto a ustedes las breves de parques y arrancamos recorriendo la República Argentina. Nos vamos a la provincia de Misiones. Empresas de Paraguay y Brasil buscan radicarse en el parque industrial y de innovación de posadas, aprovechando la habilitación del puerto en la zona. Este hecho, sumado a las oportunidades que ofrece Misiones para la inversión, convierte a la provincia en un lugar atractivo para los empresarios. Cristian Piatti, presidente del parque industrial, explicó que actualmente hay 21 empresas instaladas en el parque y que otras 10 están en proceso de radicación. Y de posadas nos vamos a Tierra del Fuego porque el intendente Daniel Harrington comunicó que se va a instalar una planta procesadora de mariscos, crustáceos, bivalvos y pescados del puerto Almanza en el parque industrial de Toluín, lo cual impulsará aún más el desarrollo de nuestro parque industrial. Además, afirmó que se van a incorporar al Registro Nacional de Parques Industriales de la Nación. Frente al Aeropuerto Internacional de Córdoba, ingeniero aeronáutico Ambrosio Tarabela y a minutos de los principales accesos a los nodos de negocios y actividades económicas de la ciudad, se encuentra emplazado el Parque Empresarial Aeropuerto. En un predio de 30 hectáreas se ha creado ese entorno empresarial y tecnológico con múltiples beneficios. Más de 30 empresas ya están aprovechando ese espacio para desarrollar sus actividades y potenciar las capacidades de sus colaboradores. Y así llegamos al final de este primer segmento recorriendo los parques industriales de la República Argentina. En minutos seguimos recorriendo los parques industriales, pero del mundo. Y antes de seguir por los parques en el mundo, vamos a ver si, Cristian, cómo responde esa pregunta que planteó en el inicio. Vos sabés, Lía, que una de las principales preocupaciones que tienen los empresarios pymes es cómo hacen para importar ese tipo de materias primas, cómo hacen para importar productos que necesitan para dar trabajo, productos que necesitan agregar valor para poder después comercializar, ya sea acá en el país como en el resto del mundo. No sé si vos te acordás del año pasado cuando tuvimos problemas para importar neumáticos. Sí, qué lío que se armó, crisis total. Bueno. Por lo que implica, digamos. Con todo lo que eso implica. Claro, ahí se tomó conciencia de cómo un producto está en toda una cadena. Exactamente. Bueno, de ahí es donde yo me quiero agarrar para decir, bueno, ahí empezaron. Eso es como el problema máximo, ¿no? Sí. Que afectó a toda la sociedad argentina. Sí. Pero hay muchos empresarios pymes, muchos empresarios que están radicados en parques industriales que tienen muchos problemas para importar. Y a principios de esta semana se dio a conocer una noticia donde el secretario pyme de la Nación, Matías Tombolini, presenta una plataforma que intenta, no vamos a ver, no vamos a ser tan categóricos a la hora de dar buenas noticias, pero que por lo menos intenta facilitar a estos empresarios pymes la posibilidad de importar productos para agregar valor, producir, acá en Argentina, dar trabajo y poder seguir trabajando y comercializando sus productos. La plataforma que presentó Matías Tombolini se llama Importa Simple y lo que intenta ser, perdón, Importa Pyme, no Importa Simple. Importa Pyme. Importa Pyme. Que debería ser simple. Exactamente. Que lo que pretende es simplificar la gestión del proceso de la famosa CIRA, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema de importación de la República Argentina. Y lo que da es capacitación y asesoramiento a las micro y pequeñas empresas para que puedan usar la plataforma y empezar a importar esos productos que necesitan para producir. La plataforma es reciente, todavía no está en uso, pero se va a empezar a implementar en los próximos días y lo que pretende Tombolini es ayudar a las empresas pymes pequeñas y medianas que representan, como todos sabemos, el 97% de la matriz productiva del país y que da el trabajo a 70% de los argentinos. Con lo cual, te digo, Lía, que esta plataforma intenta, como te dije antes, ayudar a las empresas a importar, a gestionar la CIRA y ver si podemos, de una buena vez por todas, normalizar o empezar a normalizar esta situación que tanto afecta a las empresas pymes, a las industrias que generalmente están radicadas en parques industriales. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuándo las pymes empiecen a utilizar la plataforma. También que nos dicen, ¿no? Exactamente. Vamos a consultarlo. Porque es muy buena la iniciativa y vamos a consultarlo, o sea, en la práctica, a ver qué les pasa y que realmente se puedan reactivar y terminar el producto gracias a esa pieza que necesitan. Así que, fundamental el tema. Aprovecho para seguir lo que comentaba anteriormente con respecto al criterio que se va a utilizar para evaluar los proyectos, estos 60 millones. Primero, tienen que tener, van a evaluar el impacto social, económico o ambiental que se propone en el proyecto, tanto en el propio agrupamiento como en la comunidad o en la región, también los sectores industriales, el agregado de valor, el incremento del empleo, el fomento de la economía, etcétera. Segundo punto, las características industriales del distrito y la cantidad de industrias localizadas en zonas aptas, ¿sí? La importancia del agrupamiento para ese desarrollo local y provincial. Y tercer punto es la pertinencia de la solicitud. Es decir, si el agrupamiento ha recibido o no asistencias técnicas o económicas de otras fuentes oficiales. Digo, para que no sea siempre que reciben los mismos. Tal cual. Así que si el agrupamiento cuenta con solicitudes de erradicación por parte de empresas, su nivel de ocupación, entre otras cuestiones, eso lo van a tener en cuenta también. Me parece fantástica esa iniciativa. Sí, la verdad que es muy bueno porque a medida que tengan esas obras que se necesitan, la industria va a trabajar mucho más cómoda. Exactamente. Así que fundamental. Fundamental. Y aprovecho también para contar, tenemos un montón de pastillitas de información. y mañana se va a realizar una capacitación, una charla sobre aprobación de normas de funcionamiento del registro de administradores de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires en este caso, esta es una invitación que está trasladando Red Parques y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es mañana, 5 de mayo, 11 horas. Está a cargo de Marcos Hernández y está dirigida exclusivamente a administraciones y administradores de agrupamientos industriales de la provincia de Buenos Aires. Así que es muy importante, es un evento sin cargo, pero sí requiere inscripción previa. Así que sugiero que en las redes o en el portal de Red Parques busquen la información y ya mañana, 5 de mayo, 11 horas, pueden participar de esta charla importante sobre el registro público de administradores de consorcios que aplicaría, digamos, para el tema de los parques. Y bueno, vamos a ver qué pasó en los parques del mundo, ¿te parece? Me superinteresa. Muy bien, vamos con Matías Hurtac y los parques del mundo. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y en esta segunda parte, como lo anticipamos, compartimos las noticias breves de los parques industriales del mundo. Comenzamos por Colombia porque ya inició su participación con tres proyectos piloto en el Programa Global Mundial de Parques Industriales realizado por la ONUDI. Dos de esos parques son la zona franca del Cauca y la zona franca de Occidente. El tercer actor que está dentro del programa es PIMSA, Parque Industrial Malambo. Esos pilotos se enmarcan dentro del concepto Parques Ecoindustriales, una figura que se creó en 2010 con India y Túnez y cinco años después ya se implementa en siete países del mundo. Ucrania, Egipto, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, Colombia y Perú. En Colombia, los pay pilotos operan entonces en Barranquilla, Cali y Bogotá. Si los tres programas piloto cumplen las recomendaciones en el marco del programa, se logrará una reducción de 594,5 toneladas de emisiones de carbono 2 por año y un ahorro de electricidad de 2.000 megawatts por hora al año. El Ministerio de la Producción de Perú está visitando varias regiones del país y alistando a una cartera de proyectos para la construcción de nuevos parques industriales, con el fin de promover emprendimientos, innovación y sostenibilidad de la actividad industrial con espacios modernos. Según aseguró José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, economista y exministro de la producción. Hasta aquí llegamos con las breves de parques recorriendo el mundo. Será hasta el próximo jueves, como siempre, en Conexión Parques por Ecomedios. Muy bien, muy bien, y acá seguimos en Conexión Parques y ahora sí nos vamos a meter en la economía, digamos, para traerle información, recomendaciones a las pymes y también para nosotros, que somos un programa federal, conocer qué está pasando en otras partes de la Argentina, más allá del AMBA. Para ello, tenemos en línea a Eduardo Robinson, economista, director de Robinson y asociado, un experto en la economía, especialmente de las empresas del norte argentino. Buenas tardes, Eduardo. Lía Gelfi te da la bienvenida a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, Lía. Un gusto saludarte a vos y, por supuesto, al equipo y a la audiencia. Un gusto estar en contacto contigo. Muchas gracias por esta comunicación. Vos tenés, por supuesto, conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con la economía de la Argentina, pero especialmente por estar radicado en Tucumán, tenés el día a día de qué está pasando en la provincia y en el norte con las empresas. ¿Cuál dirías que son las principales problemáticas? ¿Cuál es la foto que están viviendo hoy las pymes? Y si hay alguna diferencia con pymes de, por ejemplo, Buenos Aires. Bueno, así es, Lía, como bien decís, un poco el enfoque desde las regiones, ¿no? El enfoque concretamente de esta parte del país, desde el NOA, desde Tucumán concretamente. Por supuesto que la Argentina está atravesando un problema macroeconómico desde hace bastante tiempo y eso afecta en distintas medidas a las economías regionales y a las pymes en particular. Denominadores comunes de la problemática, como sabemos, la alta tasa de inflación, esta corrida que hemos tenido últimamente con el dólar que ha traído, bueno, preocupación y por supuesto ha sumado bastante incertidumbre al escenario de incertidumbre que vive la economía argentina, bueno, precisamente por la inestabilidad y a esto se ha sumado el año electoral. Nosotros vamos a tener elecciones en la provincia de Tucumán el próximo 14 de mayo, es decir, dentro de poco, de 10 días concretamente. Y por supuesto todo el ruido electoral y las empresas tratando, sobre todo la pequeña y mediana empresa, tratándose de acomodar a una presión tributaria bastante alta. Tucumán tiene una presión tributaria, una carga fiscal bastante elevada y eso, por supuesto, resta competitividad a nuestra economía. Aspectos de logística, el transporte, vos sabés que, claro, para llegar a los puertos, ahora empieza la zafra azucarera y por supuesto también lo que tiene que ver con el citrus en la provincia. Tucumán es uno de los principales exportadores mundiales de limones, de fruta fresca y también de derivados. Y todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte, bueno, en estos momentos realmente son muy onerosos. Y, bueno, expectativas con el dólar, este denominado dólar agro, que con este dólar a 300 pesos, bueno, la ecuación, llamémosle así, es lo que tiene que ver para los exportadores. En general, digamos, exporta una gran que Tucumán exporta alrededor de mil millones de dólares en lo que tiene que ver y básicamente eso son 50, 60% de limón y derivados. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, como te digo, con la logística, con la parte tributaria, está preocupando porque además es uno de los principales empleadores de la actividad privada en la provincia. Claro, claro. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, digamos, con el transporte es algo que no deja de preocupar. Entonces, este dólar a 300 pesos es como que ha quedado un poco corto, dado el, bueno, también el avance de la inflación que hemos tenido en los últimos 10 días a raíz de esta corrida cambiaria que hemos tenido en las últimas semanas. Eduardo, ya que están próximos a las elecciones, supongo que las pymes también deben estar esperando tomar decisiones variadas. Si yo fuera electa, ¿no?, en el escenario de las hipótesis... Estaría bueno que te postule. No es lo mío, pero vamos a jugar un poco. Y yo digo, si yo fuera electa gobernadora de la provincia de Tucumán y dijera, bueno, necesito un equipo técnico que me diga, bueno, qué medidas urgentes debería tomar, ni bien asuma, para reactivar la producción industrial en Tucumán. ¿Qué me dirías? Bueno, en primer lugar, te diría que lo primero es esto, que estábamos conversando un poco, mirar todos los aspectos logísticos y de competitividad en el norte, en Argentina en general y en particular, las provincias del noroeste y te diría también de la parte, digamos, este de la Argentina, han perdido competitividad. Son economías que lamentablemente, entonces, si vos tenés que hacer una agenda, vos me decís, bueno, ¿por dónde empezar desde lo técnico a los efectos de... Si yo soy supuestamente gobernadora de Tucumán el 14 de mayo, ¿por dónde empiezo? Yo empezaría con una agenda de competitividad, es decir, cómo tratar de reducir los costos de logística y transporte. Se ha hecho bastante en esto, pero no se han alcanzado los valores que deberían mejorar la competitividad del sector, sobre todo el sector exportador. Por otro lado, dinamizar todo lo que tiene que ver con la red de caminos interiores a la provincia, a los efectos de poder también, bueno, tener caminos... Infraestructura, digamos, invertir en infraestructura para, exactamente, para poder sacar la producción, para poder todo lo que tiene que ver con riego. Bueno, eso es muy importante a los efectos. Nosotros estamos en una economía de base agrícola. Entonces, todo lo que tiene que ver, obviamente, uno el clima no lo puede controlar, pero el resto de las variables, digamos, de la macro provincial o de la macro regional, si vos querés, yo creo que hay que trabajar en aspectos tributarios, en devolverle competitividad al sector productivo, por supuesto, si podés avanzar en todo lo que tiene que ver con un mercado de capitales regional, para que las empresas puedan financiarse, que también es algo que, por supuesto, sabemos las problemáticas de financiamiento que hoy están teniendo las pymes, con lo cual habría que avanzar en un esquema de algún estudio de mercado, de capitales regionales, a los efectos de que se pueda tener acceso a financiamiento, bueno, en condiciones, a ver, emitir instrumentos, obligaciones negociables, o instrumentos que puedan acceder el pequeño y el mediano ahorrista, y que pueda impulsar, digamos, todas las economías de Tucumán en particular, y por supuesto de la región. Claro, y si me pongo... Así que me parece que vas a tener bastante tarea por delante. Sí, sí, ya me parece que sí. Pero bueno, vos querés jugar, ahí tenés, me parece que... Sí, hay que trabajar desde el minuto uno. En realidad, entiendo que ya tienen que tener los programas, no empezar a hacerlos cuando se asume. Y si estamos en la silla de la pyme, de las gremiales empresariales, que vos has asesorado y trabajás mucho con ellos también, hoy, ¿qué le dirías para Mayo y qué recomendaciones les darías? Bueno, mirá, en general lo que se está trabajando con las empresas es... A ver, las empresas están esperando, por supuesto, ver cómo... ¿Cuál va a ser, en principio, los lineamientos macroeconómicos a nivel nacional? En general, se está esperando, por supuesto, que haya un poco más de claridad en el contexto económico general y, por supuesto, también en lo que tiene que ver con la provincia, que, bueno, que no se esperan demasiadas sorpresas desde lo electoral, pero hay mucha expectativa y, como te digo, en general la problemática pyme, un poco como charlábamos al comienzo, tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre. Hoy la pyme está día a día, es muy difícil armar planes de negocios, es muy difícil hoy en día diversificarse, precisamente porque hay mucha incertidumbre, y eso, por supuesto, hace que el capital esté, no te digo ocioso, pero sí, bueno, las empresas como que están frenando inversiones y frenando proyectos y, bueno, hasta que no aclare un poco más el panorama y se sepa cuál va a ser el rumbo de la macro en general y, en particular, por supuesto, de la región. Eduardo, hablando de pymes y volviendo un poquito para atrás en función a esto que hacías alusión antes de la logística y los problemas que tiene y el costo que tiene para las empresas de Tucumán, te quería preguntar cuál es el estado de los trenes, si los trenes que van de Tucumán a la zona portuaria, ya sea de Santa Fe o de Buenos Aires, ¿están funcionando bien o sí o sí tienen que terminar yendo por la vía terrestre de los camiones y las rutas de Argentina? Mira, hoy por hoy, yo te diría el 75% de la carga de lo que son granos y frutas, digamos, básicamente limón, etc., es transporte camión. Es muy alto todavía el porcentaje de lo que tiene que ver, digamos, con todo lo que tiene que ver con el traslado, el transporte. Básicamente, la logística hoy de Tucumán es, sí, yo te diría entre el setembre y el 75% es traslado por camión, el resto muy poco por lo que el Belgrano carga, muy, muy poco y el nuevo central argentino también, digamos, pero en una proporción realmente un cuarto, no más que eso, es lo que se está trasladando en tren. Hay problemas y, bueno, un poco lo que comentábamos recién con Lía, esos costos de transporte, bueno, la ecuación para las pequeñas y medianas empresas, porque hay que ver, primero que ahí están, digamos, las citrícolas, pero todo lo que tiene que ver con las industrias afines, las pymes que hacen de soporte a todo eso, de mantenimiento, de lo que tiene que ver con traslado, empaques, etc., bueno, también sufren esos costos, porque claramente, bueno, encarece toda la cadena, entonces, en un mercado internacional que cada vez es más competitivo, Tucumán compite con Sudáfrica y con España, en todo lo que tiene que ver con Limón, si bien es contraestación, pero claramente Sudáfrica es una amenaza, con lo cual bajar los costos logísticos te diría que es muy importante y ahí ponemos como punto uno para lo que va a tener que hacer Lía en el supuesto caso de que sea gobernadora. Eduardo, muy claro, muchísimas gracias, me quedó picando ahí el tema de, yo sé que vos sos máster en mercado de capitales, pero eso es para otro día, vamos a charlar específicamente mercado de capitales en la Argentina y como herramienta de financiación para las pymes, pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que te agradezco muchísimo y por supuesto seguimos en contacto. El gusto es mío y será hasta otra oportunidad que tengan una muy linda tarde, gracias. Muchísimas gracias, era la palabra de Eduardo Robinson, economista, y bueno, nos dio la realidad de especialmente del norte y de Tucumán sobre las pymes. Y ahora sí, nos vamos al corte y seguimos con mucho más Conexión Parques. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Auspicia la columna de Diego Landy, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias Lía. Como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios. Lo primero, luego de lo que fue la escalada del dólar blue que generó tensión, el gobierno mediante intervención hizo bajar los dólares financieros y de alguna forma con eso bajó el informal. Siguen faltando dólares, ese es el tema central. Se sigue negociando con el FMI, se buscó apoyo de Brasil y el dólar soja 3 sigue sin arrancar. Vamos a tema de emprendedores. En el portal Somos Pymes tenemos información sobre el emprendedor del año que entrega EI. Fue para Miguel Santos, fundador de Tecnisis, compañía de tecnología para la banca digital. Esta empresa recientemente se convirtió en el último unicornio del país. También hay una nota que te recomiendo, Lía, que es de Mamotés, que es una startup argentina que usa inteligencia artificial para prevenir el cáncer de mama. Mamotés fue elegida como una de las health techs con mayor impacto en la salud global por los premios AYED de sustentabilidad. Recibieron una importante inversión. Nosotros hablamos con Guillermo Pepe, que es el CEO de la empresa y vale la pena leerle. También te invito a que pases a ver algo interesante. Hay una nota sobre 7 curiosidades de Rapanui. Todo lo que tiene que ver con los helados y los chocolates. Esto es todo, Lía, por ahora. Nosotros nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y nos pueden seguir por las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. Chau. Muchas gracias a Diego Landy, columnista de Somos Pymes. Y recuerdan que el jueves pasado hablamos con un integrante del polo ecológico Chacicó y cuál era la situación y estaban expectantes de obtener una resolución porque, bueno, es una esperanza también para arraigar ese pueblito tan chiquitito y arraigar a los jóvenes. Bueno, les cuento que finalmente este martes el proyecto de resolución fue aprobado en el Honorable Consejo Deliberante de Torquins, por lo cual ya el intendente tiene las indicaciones precisas para iniciar los trámites de solicitud de las tierras para este polo ecológico chacico. Así que, bueno, seguiremos las gestiones que se vayan realizando y las novedades de este proyecto. En conexiónparques.com.ar tienen la nota completa que le hicimos a Daniel Bastán sobre el proyecto muy lindo. Y esto se nos va, si no lo digo hoy, porque es mañana, es otra invitación. Es el lanzamiento del libro Liderar desde lo femenino de Tatiana Camps Reyes. Es en la Feria del Libro esta presentación, mañana viernes 5 de mayo a las 20.30 horas en el Salón Amarillo, Sala Rodolfo Walsh. Va a estar presentando, acompañando esta presentación, Irini Wenting, presidenta de RedMIA y de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina, que dialogarán en esta presentación sobre el liderazgo de las mujeres en el sector industrial, que es uno de los más, de los que más tiene que trabajar en la inclusión de la mujer en el sector, con lo cual, bueno, van a hablar de las oportunidades que hoy tienen las mujeres, los modelos de liderazgo basados en distintas estructuras, las lógicas colaborativas, etc. Allí estaremos en la Feria del Libro, mañana 20.30 para el lanzamiento del libro Liderar desde lo femenino. Y, bueno, por las dudas, les cuento que Tatiana Camps Reyes es una conocidísima consultora chilena experta en transformación organizacional y que es ingeniera civil de la Universidad de Chile y magíster en biología cultural. Muy interesante su perfil y un libro que habla del liderazgo. Y, bueno, y hablando de mujeres empresarias, vamos al micro de nuestra columnista en Desarrollo Sostenible, Patricia Malnati, que nos trae novedades siempre muy interesantes sobre el sector. Hola, María Lía, audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero contar algo que me parece sumamente importante y alentador porque la Unión Industrial Argentina presentó hace muy poquito un programa que se llama Ruta Verde, que es una iniciativa para acompañar a las empresas del sector, especialmente a las empresas PYMES, en el diseño e implementación de un plan de adecuación de procesos productivos sustentables. Como venimos hablando, la exigencia de la Unión Europea y de muchos países respecto a que las industrias o los terceros países que quieran vender productos en la región cada vez tengan un menor impacto en la emisión de carbono como parte de una economía y una producción más sustentable, tracciona la necesidad de que las industrias trabajen estos temas. Por eso me parece muy interesante el programa de UIA, que realmente ha tenido un éxito enorme, se ha inscrito más de 500 empresas, lo cual habla de la necesidad y de la importancia de este tema. Y para contarlos un poquito la forma de trabajo, según detalla la Unión Industrial Argentina, Ruta Verde tiene objetivos puntuales que van a estar divididos en cuatro etapas, de las cuales la primera va a abarcar la capacitación acerca del proceso de implementación de este tipo de proyectos, contando con herramientas de digitalización y sustentabilidad, trabajando el marco normativo, las fuentes de financiamiento, certificaciones que se requieran en diferentes cadenas, mercados, entre otros. Y las etapas siguientes contemplan la elaboración de diagnósticos para identificar oportunidades de mejora en los puntos críticos del proceso productivo de las empresas que estén trabajando el programa, después se confeccionará un plan de trabajo para la adecuación de esos procesos, el desarrollo de prácticas sustentables y para la identificación de necesidades de financiamiento y coordinación de nuevas herramientas con otros organismos que lo provean. Así que, como ustedes verán, es una capacitación muy importante de la mano de la Unión Industrial Argentina, con el acompañamiento de asesores profesionales en estos temas. Así que, me parece muy importante y seguramente este será el primero de muchos programas y que seguirá trabajando la Unión Industrial Argentina y que también trabajan uniones industriales provinciales, cámaras territoriales, comprometidas con el desarrollo sostenible y la transformación de estos, y adecuación de estos procesos productivos en la industria. Bueno, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias y que sigan ustedes todos muy bien. Muchas gracias, Patricia Malnati. Y antes de seguir con nuestro próximo invitado y en el contexto de Expo Industria Moreno, que va a ser 17 y 18 de mayo, les cuento que hasta el 12 de mayo hay tiempo de inscribirse en la ronda de negocios, la décima ronda de negocios multisectorial que se va a realizar justamente en el Parque Industrial de Moreno en el contexto de esa exposición. Así que, para inscribirse, hay que ingresar a rdn.came.org.ar, rdn.org.ar, ahí pueden inscribirse y esta es una ronda organizada entre el municipio de Moreno y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME. Por supuesto, también en las redes sociales del Parque Industrial de Moreno pueden seguir toda la información que vamos a seguir también ampliando en el próximo programa antes de la expo. Y como les decía, ya está con nosotros, vamos a ir a la provincia de Santa Fe y tenemos en línea a Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollos, que además participa en la Comisión de Logística e Industria de COSIR, que son los organizadores del Encuentro Regional Inmobiliario de Logística e Industria. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo estás? Bienvenido hoy a Conexión Parques. Hola, Lía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos saludos para toda la audiencia y el equipo de trabajo. Bien, aquí estamos. Bueno. Un poco convulsionados. Convulsionados con muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en el evento. Y claro, el evento que es el 17 de mayo. Contanos un poco en qué va a consistir. Bien. A ver, primero que nada comentan el COSIR, por ejemplo, lo dice, digamos, las siglas es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, la región sur de la provincia, ¿no? Es el colegio que nuclea a los corredores de acá de toda esta región, pero que en particular, en este caso, está organizando este evento desde un departamento, vos lo mencionaste, que se constituyó recientemente, hace muy poquito tiempo, específico, que está orientado a la capacitación y, bueno, y el intercambio también de información y el manejo de todo lo que son inmobiles industriales y logísticos. O sea, acá hay una cuestión bastante novedosa, que es que un colegio inmobiliario haya constituido un departamento. Sí, es el primero, ¿no? El primer colegio que son pioneros. Sí, lo conversábamos con otros colegios y cámaras del resto del país y es la primera experiencia y ha sido todo muy vertiginoso, muy rápido cómo se desarrolló, porque nos encontramos con que había una necesidad de nuclear a los colegas que están trabajando en este rubro, que no, acá en esta región, si bien hay mucha actividad económica, digamos, relacionada con los inmobiles industriales y logísticos, pero no hay una buena trayectoria o no hay una expertise, como por ahí sí sucede en Buenos Aires, en Capital, y bueno, esto de juntarnos, de reunirnos, de capacitarnos, de compartir experiencias, nos hizo dar cuenta que estamos bien y que seamos fuertes y que tenemos mucho por desarrollar. Te decía, entonces, este va a ser el primer encuentro del sector inmobiliario y logístico industrial. En este caso está orientado a la región, quisimos empezar con algo más local, y lo que estamos haciendo es promover precisamente todo el área metropolitana, la región sur de Santa Fe y la área metropolitana de lo que es el Gran Rosario. Y bueno, es uno de los polos logísticos e industriales más importantes del país, y bueno, en escala, estaremos segundo o tercero después a Buenos Aires, ¿no? Y esto, además, están haciendo sinergia con Ciali, que es el Consejo de Inmobiliarios, que, digamos, tiene fuerte presencia en lo que es el Gran Buenos Aires, AMBA, pero que tiene, digamos, también sinergia en todo el país. Así que están de la mano presentando el evento, ¿verdad? Exactamente, no solo que eso apoya en este evento, sino que realmente nos dieron fuerza y herramientas y pulso para lanzar esto, porque, digamos, realmente les pareció una muy buena idea. Seguramente ellos han intentado algunas cosas parecidas, y nosotros, por suerte, pudimos lograrlo, pero sí, tal cual. Viene esto con el apoyo, nos ayudaron a realizar, hay un vínculo muy importante con el Ciali, y de hecho nos estamos vinculando mucho más, de manera mucho más cercana en este momento. Emiliano, esto es el 17 de mayo, ¿es un solo día en dónde? Es el 17 de mayo, en la ciudad de Rosario, en el Hotel Tavoy, es un hotel bastante reconocido acá en la zona, con algunas particularidades. Es una agenda, va a ser una agenda bastante ajustada, para un único día, con disertaciones, con algunas charlas, con algunas exposiciones, y, bueno, lo que pretendemos es mostrar todo lo que es la oferta de inmuebles industriales y logísticos acá en la región, pero a su vez también mostrar una cara, una visión, una cara distinta de lo que es la ciudad de Rosario, que es lo que se percibe en los medios de Buenos Aires, que últimamente ha sido de mucho impacto, de mucho impacto, no niega una realidad, pero la otra parte es que realmente están haciendo cosas importantes, y hay un mercado muy activo en este momento. Vos decís que los temas de inseguridad no están frenando la inversión en inmuebles industriales, parques, etcétera. O sea, no lo está frenando. A ver, ahí, por supuesto, que incide, que afecta, que impacta, que direcciona, en cierta manera también, lógicamente, hay muchas empresas, o sea, parte de la movilidad que se está dando en el mercado tiene que ver precisamente con la cuestión de la inseguridad, empresas que están en zonas más, de mayor complejidad, buscan precisamente seguridad dentro de los zonarios, de parques industriales, o sea, no es que no afecte, no impacta. Lo que vemos es que esto que está sucediendo a nivel seguridad ciudadana, o sea, no dejemos de lado un poco esta cuestión de mayor impacto que realmente nos está afectando a todos y de manera muy profunda lo que sucede con alguna cuestión de excesiva violencia, que se está dando por cuestiones que todos ya saben. Pero bueno, la inseguridad es algo que sucede en el área de Buenos Aires, en el AMBA, está habiendo muchos problemas también en Córdoba, y Rosario y Santa Fe no son la excepción, pero tampoco es que hay niveles que uno pueda considerar que desbordan esa situación. O sea, sí, 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 las cuestiones de alto impacto, los hechos de violencia, de extrema violencia que se están presentando, no lo puede negar, y de hecho están afectando incluso al turismo. O sea, Rosario estaba cada vez siendo una ciudad más receptiva con el tema turismo, mucha gente que venía de resto de países, de Buenos Aires, etcétera, pero se está produciendo en estos días, a lo mejor por una cuestión, una particularidad, o sea, tampoco es algo general de todo el mercado inmobiliario. Es algo que está sucediendo en este rubro, y la verdad que es un desafío en este contexto económico, macroeconómico, lanzarnos a esta iniciativa, pero bueno, estamos mostrando otra realidad, o sea, con dos realidades distintas, pero esta es la otra. Emiliano, y ya para cerrar, quiero aprovecharte, ¿qué diferencias o qué sinergias ves vos entre un mercado como a nivel de desarrollos inmobiliarios, el mercado de Rosario y el Gran Rosario con el mercado de el AMBA? ¿Crees que hay sinergias o compiten? ¿Qué estás viendo en tendencia, así, digamos, rápido, no? Primero que nada, lo primero es interés, mucho interés. Yo no creo que compitan, no son mercados distintos, lo que veíamos antes era que desde el AMBA, de Buenos Aires no había demasiado, no se mostraba demasiado interés por este mercado, hoy por hoy eso ha cambiado, creo que hay una especie de, no sé si la palabra saturación, pero ya el mercado ha encontrado, en el AMBA ha encontrado ya un punto, no hay demasiado ya por hacer, en cambio esto, Rosario, la región es muy, muy creciente, es un mercado que recién arranca, donde no hay, hay muy poca oferta, pero hay exceso de demanda, y eso lo está impulsando, y ahora en este momento precisamente como que han explotado los nuevos desarrollos, los nuevos parques industriales, o sea, es algo que están haciendo recién, en relación a lo que puede considerarse, a un mercado ya más adulto de Buenos Aires. Bien. Emiliano, muchísimas gracias, por supuesto, Conexión Parques va a estar en ese evento, el 17 de mayo, además es Media Partner, y por supuesto tiene, toda la audiencia le digo que tienen, en conexión parques.com.ar, en eventos está toda la información, pero además pueden seguir las redes sociales, de este encuentro, que se, por ejemplo, Instagram es encuentro.elisfe, elisfe, ahí está toda la información, para que, yo creo que ya se pueden inscribir, ya están las inscripciones, para todos los que quieran asistir, y bueno, debatir, pero además conocer cuál es la oferta en Rosario. Emiliano, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo allá, seguramente. Por supuesto, muchísimas gracias a vos, nos reitero, a la audiencia y al equipo, bueno, nos vemos por acá, nuevamente. Muchísimas gracias. Era la palabra de Emiliano Lingo, socio, gerente de GEA Desarrollo, pero además desarrollador, y participante de la Comisión de Género, perdón, la Comisión de Logística e Industria, de COSIR, y también de Ciali, entre otras entidades. Muy bien, y seguimos, ay, me tuve ahí como un lapso, un silencio, ¿no? Seguimos, a ver, quiero mencionar, hacer una mención especial, Carlos Romero, es uno de los referentes de parques, especialmente en Corriente, y muy activo en Apia, también, ha sido, creo, hasta donde tengo entendido, el único invitado por ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, a una capacitación de integración de los enfoques de parques ecoindustriales, en la región de América Latina y el Caribe, con lo cual, va a estar participando del 15 al 18 de mayo, en Colombia, justamente, de este programa global de parques ecoindustriales, así que, cuando regrese, seguramente lo tendremos a Carlos, para que nos cuente, todo lo que aprendieron en esta capacitación, y todo lo que hay que bajar acá en la Argentina, para que todos los parques puedan ir hacia el camino de la sustentabilidad, ¿no? Porque, y con lo importante que es capacitarse, y con lo importante que es la sustentabilidad en las empresas hoy. Totalmente, los dos temas en la agenda mundial son el medio ambiente y género, son los dos temas que en toda mesa directiva, en todo líder, tienen por lo menos que ponerlo en la agenda, porque son los temas que se están tratando en el mundo, por ahí, algunos, la sustentabilidad, lo pueden entender, el tema de género tal vez lo tienen más lejano, pero por algo está en la agenda, entonces ya, digamos, ahí es donde tenemos que decir, bueno, si está en la agenda, voy a tratar de capacitarme, o de tratar de entender, ¿qué es esto? ¿no? ¿de qué es lo que debería yo hacer? porque si está en la agenda mundial, es porque el mundo en esos temas tiene que cambiar. Tal cual. A veces uno, a veces uno, como no conoce, dice, bueno, no, pero ese tema, no, no, si está en la agenda mundial, y organismos como ONU, y Naciones Unidas, y gobiernos, ponen dinero, y financian proyectos, es por algo, entonces, está bueno, escuchar, participar de charlas, y decir, bueno, ah, ¿cómo es esto? ¿qué puedo hacer yo, PyME? ¿qué puedo hacer yo, Parque Industrial? A veces son pequeñas acciones que empiezan a disparar, un primer diagnóstico. Algo tan simple como no imprimir de más, ¿viste? Que en las empresas es algo que suele suceder. Bueno, me mandaron un mail, lo imprimo. Bueno, no hace falta imprimirlo, no hace falta ejercer ese tipo de acciones, y cada acción chiquitita, por más pequeña que sea, va a sumar para que cuidemos entre todos el medio ambiente. Totalmente, totalmente, así que bueno, ya nos están haciendo señas, estamos en el cierre del programa, bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar hoy aquí presente. Qué rápido se pasa. Ay, se pasa muy rápido, yo creo que tendríamos que hacer dos horas. Hay que hablar con el productor. Vamos a hablar con el productor, a ver si... A ver si, Rodrigo. Claro, si se puede quedar un poquito más, y lo hacemos de dos horas, la verdad que nos queda un montón de contenido afuera, hay noticias de Tres Arroyos, de Altagracia, Mar del Plata, de los parques, bueno, y el operador también, no sé si... Bueno, el operador igual está acá hasta las dos de la mañana, pero por supuesto le vamos a dejar al próximo programa, italianos y sus negocios, así que no podríamos seguir por ahora. Pero sí, se pasa muy rápido. Volando. Volando. Bueno, gracias, y por supuesto, vamos a estar el domingo juntos en Pymes en Radio Larraga. ¿Venís el domingo? Sí, me toca, me toca este domingo madrugar. Chau, hasta el próximo jueves acá en Ecomedios AM 1220, con más Conexión Parques. Conexión Parques fue auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.